Bueno, sabemos que el estrabismo es la pérdida de alineación ocular y la causa más frecuente, lejos, es la hereditaria, aunque ahora cada vez es más frecuente los estrabismos adquiridos por el abuso de pantalla. Generalmente se origina desde el nacimiento que son los llamados estrabismos congénitos, pero después están los estrabismos adquiridos que se pueden originar como secuela de muchas enfermedades sistémicas, enfermedades neurológicas, también por traumatismos, fracturas de la órbita, otras enfermedades asociadas a la tiroides, hay una infinidad de causas. Pero la que es más nueva y que tuvo el auge muy importante fue post-pandemia, que fue por el abuso de pantalla. Eso fue justamente lo que más hizo un aumento de casos en este último tiempo después de la pandemia. Lógicamente, sí, este tipo de cuadros justamente se pueden prevenir evitando ese abuso y sobre todo promoviendo que todos los que tienen que hacer el teletrabajo y las clases por Zoom utilicen, en vez de la pantalla de la computadora o de la notebook o el celular, utilicen como pantalla el televisor, poniéndolo un poquitito más lejos, o sea, con solo alejar las pantallas a un metro, eso va a ayudar a que la incidencia de estos estrabismos disminuya en forma importante. Y por supuesto, enseñarle a todos los chicos que todo lo que sea películas o videos, está prohibido verlos en el celular, que solamente eso lo pueden ver en el televisor a un metro y medio o dos metros de distancia como mínimo. La verdad es que hay una infinidad tremenda de estrabismos, por eso la especialidad es bastante compleja. Empezamos desde los congénitos, otros que aparecen en forma más tardía, pero que también son hereditarios, y después otros que son adquiridos y que pueden aparecer a lo largo de toda la vida. Cuando aparecen más, cuando ya se desarrolló la visión del paciente, después de los 6, 7 años, estos estrabismos generalmente provocan visión doble, que se llama diplopía, y esto complica mucho la vida del paciente. Entonces, es importante en esos casos corregirlos adecuadamente, a veces con anteojos, a veces con tratamiento ortóptico, y otras veces hay que operarlos para que puedan tener de nuevo una vida normal. El tratamiento fundamental, cuando aparece en un lactante, es conseguir que el pacientito vea de los dos ojos, porque generalmente puede pasar que el ojo que desvía siempre pierda visión. Entonces, el tratamiento se funda principalmente en tratamiento con parches y anteojos. Y una vez que eso consiguió que el paciente pueda ver con ambos ojos y tenga la misma visión, se puede plantear la cirugía. Si el paciente presenta estrabismo desde pequeño y no es diagnosticado a tiempo, puede presentar ese ojo vago o ambliopía con la consiguiente pérdida de visión o falta de desarrollo de visión de un ojo. Generalmente ocurre en un ojo. Eso es irreversible después de los 7 años. Gracias. Gracias.